A ver si te gusta esta alternativa al vete a tu cuarto, vete al rincón de pensar. Que es, en lugar de expulsarle del núcleo familiar, traerle al núcleo familiar. Porque esto de a tu cuarto castigado lo solemos hacer con los niños chiquitines. Lo del rincón de pensar es sólo para niños chiquitines. Y yo creo que si les expulsamos al rincón de pensar, van a odiar pensar, porque es como un castigo. Y van a asociar rincón de pensar con castigo, con lo bonito que es pensar. A ver si esta alternativa te ayuda. En lugar de echarles del núcleo familiar, lo que yo hacía cuando mis hijos eran pequeños era traerlos al núcleo familiar. Ahora te vienes aquí y te quedas en mi regazo, sentado en mis piernas, hasta que estés más tranquilo y puedas volver a jugar. O a hacer lo que no podía hacer porque estaba agrediendo, atacando. Así que te vienes aquí conmigo y mientras estaba conmigo, hacíamos algo manual. Emparejar calcetines, cortar. Yo a mis hijos les he dejado cortar de todo con cuchillos de postre al principio y luego con cuchillos normales. Enseñándoles una manzana, una patata, algo que ellos, o cortaba yo en rodajas y ellos lo cortaban más pequeño. Algo que les hiciera salir de ese secuestro emocional en el que estaban y les diera otra vez el equilibrio que habían perdido. Y después ya se puede hablar de lo que hay hablado. Pero en ese momento, echarles del núcleo familiar con el malestar que tienen, es como decirles, solo te quiero y solo te permito estar conmigo cuando te portas bien. Cuando no te portas bien, lejos, lejos de mí, te retiro mi amor. Así que no le retires el amor y cuando los niños estén mal, piensa que estando contigo van a conseguir reequilibrarse, encontrar otra vez su centro y volver a estar cada vez mejor. Así que en lugar de a tu cuarto, aquí, a mi regazo, aquí conmigo, hasta que estés preparado para estar suelto otra vez. Espero que te ayude. Te mando un beso y nos seguimos viendo aquí en Relájate y Educa. Que estés muy bien. Gracias por ver el video.